Yo quiero a mi mamá mucho del cielo, yo quiero a mi mamá mucho del cielo, mucho del cielo. Yo no sé qué sientan ustedes después de ver esta nota, pero yo siento vergüenza, la nota, asco, de todas las personas que han rodeado a esta niña y que rodean a estos niños. Este hombre, padre de uno de ellos, padre biológico de uno de los niños, dice que no quería denunciar porque no quería meterse en problemas. Después de que a uno de estos niños lo aventaron al piso y le rompieron la clavícula. Señora Berta, ¿de qué estaba hecha su hija para hacer esto? ¿Usted ha visto cómo estaba Pierina? Sí. ¿Usted ha visto...? Porque ella ha sido la que la... ¿Es posible que a una niña alguien la someta a esos maltratos? No. Si usted sabía que su hija se comportaba de esa manera con sus niños, ¿en qué cabeza se le ocurre dejarla, encargársela? ¿No era más importante la salud de su hija que viajara a Piura? Es que le digo que yo, o sea, los dos meses que llevo y estaba llegando de ella, o sea, y ella me pide que la perdone, que ya no era la misma, que ya había, o sea, cambiado... Señor, usted es mamá de siete hijos, siete hijos, sabe perfectamente que ese comportamiento no es normal, que una persona que le pega a sus hijos de esa manera lo va a volver a hacer. ¿A una mujer de siete hijos, con siete hijos, no la engaña a una hija de esa manera? Yo le creí. ¿Usted sabía lo que...? Yo le creí. A mí me engañó. O sea, creí en ella. Yo me arrepiento de haber llegado donde ella otra vez. Y justamente ha entrado una llamada telefónica desde Piura, ¿verdad? Sí, de mi hija. De su hija Marcia Tello. Marcia, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, Marcia, buenas noches. Bienvenida a la Noches Mía. Buenas noches, Carly. Marcia, creo que tienes que bajar un poquito el volumen de tu televisor. Marcia. Aló. Sí, ahora sí. Ya, buenas noches ante todo y, bueno, no, simplemente para tocar puntos bien importantes. Te rogaría ser muy puntual. Ya, bueno, el caso de Pierina no lleva referente a todo eso. ¿Quién te habla y por qué me siento...? Yo he estado en la casa de mi madre donde ha crecido Pierina, Álvaro y Marcelo. Quienes hemos sido las que los hemos visto. Ya, me indigna la manera como sale ahorita a llorar el padre de Pierina. Supuestamente un padre ha negado, sufrido, lo cual no era. Mira, te cuento simplemente un detalle, porque sé que tú eres, este... Te vas a dar cuenta bien rápido de lo que yo te puedo decir, ¿ya? El señor, este... Alfredo, ¿ya? Alfredo, cuando venía a ver a Pierina, Pierina no quería salir. ¿Alfredo es el papá de Pierina que estuvo aquí en el estudio? Sí. Ella no quería salir. Entonces yo, bueno, le dije quita, sal y sobre todo, aún así no cumplía, no venía con la bebé. Ahora... Yo se la sacaba... Sí, no cumplía con la bebé. No venía mi mamá. Mi mamá decía, mira esto, pero yo se la sacaba. A pesar de... Tu mamá tiene un pedido que hacer ahora, Marcia, en relación a los dos niños menores, hijos de tu hermana, pero yo... No, ese es otro punto, ese es algo... Yo estoy preocupada por eso, porque los bebés acá no han recibido maltrato. Mira, yo trabajo, yo trabajo y la aportación... A los bebés no les falta cariño, no les falta un techo, no les falta alimentación, no les falta lo que es de pimienta. Sobre todo tienen el apoyo que es de su abuela y de su madre, de... Ok, Marcia. Ok, Marcia, tú, entonces tú responsabilizas a Jonathan, pero, como yo le decía a tu madre, Elizabeth sí ha cometido maltratos a sus hijos, sí maltrataba a sus hijos. Tu hermana, ¿por qué actuaba así? Mira, cuando mi madre la denuncia a mi hermana, mi madre la denuncia porque hubo maltrato. Por eso. Yo escucho, miren la entrevista, que el joven, bueno, joven por respeto, porque ningún respeto debería tener por parte mía, ¿ya? Este, dice de que sus hermanos y toda su familia estaban ahí cuando lo maltrataban. En ningún momento, y nunca lo ha hecho en mi delante mi hermana. Nunca. Pero maltrataba, y tu madre está culpando directamente... El joven Jonathan, cuando vino, disculpe don Carlin, cuando vino el joven Jonathan, él maltrató a mi hermana. Él la maltrató, psicológica y... Este, le propió... Perfecto. No, no dudamos de eso, no dudamos de eso. Es más, tu mamá ahora va a hacer un pedido a la justicia, pero tu hermana también maltrataba. Claro. Y tu hermana ha estado con un hombre que maltrataba. Eso habla de su personalidad y de su psicología. Señor Jonathan, yo no entiendo cómo también la justicia, porque es injusta. Mira, yo estuve en Lima, cuando la bebé ha pasado, yo he viajado con mi madre. Nos hemos visto así de acuerdo con mi madre, que cuenta que nos hemos ido así con lo que hemos tenido, porque nosotros nos enteramos de ocho y media a nueve de la noche. Yo, a pesar de eso, no le creía a mi hermana. Yo le digo, llévala al doctor, de repente está mal y tú piensas que está muerta. Marcia, ¿tú a quién responsabilizas? Yo no puedo responsabilizar, no sé si ha sido mi hermana, pero lo único que yo puedo decir es que son unas criaturas y les han quitado las vidas, no les han permitido vivir el tiempo que eran. Le han torturado a mi sobrina. Y si tiene mi hermana algo que ver, que la justicia se encargue. Pero tampoco yo te digo, no como hermana, yo puedo abandonar a mi hermana. Me duele, me duele, me duele lo que he hecho y es algo increíble. Increíble, yo te agradezco. Sí, yo creo que hasta el momento yo no lo puedo creer. Yo te agradezco. Voy a investigar al señor Jonathan, porque él, yo no entiendo, porque él está libre. Si él también, él es tan culpable como mi hermana, porque al ver que ella maltrataba a mi sobrino, ¿por qué él lo denunció? Gracias. Ahora, él se va, él se va y tiene a su hijo y se lo deja a mi hermana, supuestamente cuando ella maltrataba a los niños, le deja, o sea, ¿qué padre es? Bueno, tenemos, muchas gracias, Marcia, por esta comunicación. Y nos ha llamado también la señora Margarita Cruz, abuela de Jonathan y quien usted dice que es la persona que estuvo en el taxi. Sí. Señora Margarita, buenas noches. Buenas noches, señor Garmin. Buenas noches. Me llamo para decirle a usted que la señora, lo que está hablando son calumnias. Yo en ningún momento he estado con Isabela a esa hora que dice ella que yo he estado con los bebés y con la criatura y que he estado en la casa de ella. Yo no estoy en ese momento. Yo llego a las seis de la tarde y entonces ahí ella me dijo a mí que la bebé había muerto, pero ya más gente me había llamado. Entonces, por eso yo fui a verla a ella, que me dijo, venga. ¿Usted no estuvo en un taxi con Isabel? En ningún momento. ¿Sabe usted cuando yo me he enterado del taxi? Cuando el señor taxista comenzó a hablar. Entonces, cuando yo salió de la cocina hacia la sala, me dicen, mamá, usted salió en la primera. ¿Estoy yo? Entonces la agarró y dice que el taxista le dijo, no, ella no es. Salió la señora hasta que está esa señora Berta Chandubí. Salió y el taxista dijo, ella es, ella es. Yo no he sido. Que ella había estado planeando todo. Eso es mentira. Con Isabela, cómo iban a hacer las cosas, que iban a involucrar a una tercera persona. Que lo pruebe el taxista. Ahí está la señora. Que lo pruebe. Pero tú le dijo, tú tienes que decir así hasta que ha sido yo, hasta que le ha hecho hasta la criatura y le ha cosido el labio. La señora Margarita le está culpando a usted directamente. Eso es mentira, es falso. Porque yo no he estado acá, yo he estado en Piura, yo tengo cómo probar, yo tengo cómo decir que he estado yo allá. Y yo le di la noticia al señor Alfredo de Pierina. En Piura yo he estado con él personal. Con él y con la señora, con su mujer. Esa es mentira, señor Carlin. Porque el señor Alfredo se enteró por unos vecinos. Señora Margarita, la señora Berta y Marcia, hermana de Isabel, tía de Pierina, acusan directamente a Jonathan. A Jonathan. Pero Jonathan, señor Carlin, Jonathan no ha estado conmigo como dice la señora y que yo me he llevado a los bebés, ¿no? Lo acusan directamente de haber participado de maltratos, no solamente a su hijo Nazareno, sino... Yo tengo un papel donde acredito que yo he estado en Piura. Yo he estado allá en una audiencia. Eso puede usted decir, señora, pero eso no es así. Pero el juez, el secretario del juez me firma ese papel del día que yo he estado el día lunes a las doce y media en mi declaración. Yo he estado en Piura. Entonces, señor, el día que yo veo a Mireia, usted le da dos mil soles al policía para que Jonathan salga. El policía... ¿En qué momento, señora? Cuando la llamaron por teléfono que ya, y usted dijo, ya, ya, tráiganme los dos mil soles. Yo le escucho y usted no sabía quién era yo. Señora, no sea usted caducidad. ¿Dos mil soles? Sí, dos mil soles. ¿En qué momento le entrega dos mil soles? Señora, esos dos mil le pidió usted a su hija, allá, cuando estábamos en homicidio. Y yo a mi hija la vi diez minutos. Diez minutos la vi a mi hija yo. No más hablé con ella. ¿Usted asegura que la señora pagó dos mil soles para que liberen? Sí, sí. No, señor. Cuando yo salgo de ahí y ya me voy, porque ya llevaron a mi hija, a él lo sueltan. Señora Margarita, Jonathan, ¿a qué se dedica? Él estaba trabajando, señor. ¿En qué? Estaba trabajando en un forestal, en una fábrica. ¿De qué? Usted me ha dicho que Jonathan, ¿a qué se dedica? No trabaja, él es asaltante. ¿Él es qué? Él es asaltante. Cuando él roba, cuando él roba la mamá, es quien le guarda el dinero en el banco, su mamá. Bueno, esta discusión... No me levante calumnia eso de que dice ella... Yo tengo como probar que yo he estado en Piura. Queda claro, después de esta conversación, que Pierina, que ya no está entre nosotros, y sus cuatro hermanos viven rodeadas de... de conflictos. Sí. Ahora hay cuatro niños y es por ellos por quien tienen que velar. No sé si ustedes, no sé si la justicia, pero yo quisiera hacerles una pregunta muy puntual porque no tenemos más tiempo a cada una. ¿Qué es lo que usted quiere, señora, para sus nietos? Por los dos niños que están acá, quisiera que... Por los dos más chiquitos. Sí, que no estén con Jonathan ni en la casa de la señora Margarita. ¿Por qué? Porque él es una persona que no es de... de bueno, o sea, le gusta hacer asaltos, roba, o sea, hace de todo. Entonces, la señora Margarita siempre le apoya en todo, porque una vez que hizo un robo, fue hasta Piura. Y en Piura se escondió. Ahí fueron los problemas. Entonces, que los niños mejor que vean en dónde... ¿Usted preferiría que estén en un albergue? Sí. Prefiero que estén ahí a que estén con ellos. Señora Margarita. Sí, señor Estocalín. ¿Qué prefiere usted? ¿Qué es lo que quisiera usted? Por el bien de estos niños, porque ya no importa ni siquiera Jonathan, que es un hombre grande. Sí. Ni usted, ni Berta. Esos niños. Mire, señor Carlin, lo único que yo le voy a decir es esto. Ella me va a comprobar cuál es el asalto que ha hecho mi nieto. Yo la voy a denunciar por difamación. Por difamación. Y me va ella a tener que decir cuál es el policía que yo le he dado los dos mil soles. Eso lo verán ustedes en los tribunales. Escucho mi ratito. ¿Cómo es posible que le puedan dar la tenencia a una mujer? Esa niña, esa niña, la Tutín, tenía violación anal y vaginal. Entonces yo me pregunto por qué su... De un año a diez meses atrás. Yo me pregunto por qué su hijo... ¿A ella por qué? Yo me pregunto por qué su hijo... ¿Por qué le puso ella al padre de esa criatura? Yo le pregunto a usted por qué Jonathan, su hijo, de veinticinco años de edad... Sí. ...padre de un niño con esta señora, permitía esas cosas y no las denunciaba. No, nunca le permitió nada, señora. Por eso la voy a denunciar por difamación. Ella me va a tener que decir todas las cosas que me ha dicho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ella no es para que tenga la tenencia de los niños, porque es alcohólica y en su casa... Muchísimas gracias. Gracias, señora Margarita. Muchísimas gracias, señora Berta, por haber estado con nosotros aquí esta noche. Quisiera aclarar que yo he estado en Piura con este papel. Hay una audiencia. Yo me he presentado el día 14 a las 12 del día. ¿Eso quiere decir que usted no estaba en Lima, como lo decía la señora Margarita? Sí, este papel es lo que... Muchísimas gracias. ...por haber estado acá. Lo que sí queda clarísimo es que esos niños no pueden estar bajo la responsabilidad de ninguno de ustedes. Y es como le digo, no, le pido también... Muchísimas gracias, señora Berta.